Nos sentimos satisfechos de poder ofrecerle a la ciudadanía un servicio más. En realidad son cuatro servicios. Es la desconcentración de servicios migratorios, que va a consistir en que las personas ya no van a necesitar, como dijo anteriormente el ministro, venir hasta las oficinas de migración para sacar fichas, sacar un turno, hacer un inicio, un registro, ir a pagar al banco, volver, sacarse la foto. Todo eso se está reduciendo en el plan de desburocratización. Ya que es una línea de trabajo que se nos ha dado a través de nuestro presidente Evo Morales. Ahora la gente va a poder acceder a todos estos servicios vía web, desde su casa, desde la universidad, desde cualquier punto que fuere que usted se encuentre, señor, señora, va a poder acceder a estos servicios migratorios. Estamos hablando de una población beneficiaria anualmente de unas 152 mil personas que deberían solamente venir a migración al año una sola vez o dos veces, en lugar de hasta las cuatro o cinco veces que venían. Entonces creemos que es una población bastante significativa. Y por supuesto nosotros, en cuanto a las personas nacionales, estamos hablando de unas 120 mil personas bolivianas que se van a ver beneficiadas también con este servicio. Gracias. Gracias. Gracias.